¡Qué rico! Un pato le dijo una pata, pata, pata y traigo de pata para arriba la pata de un pato, de un pato, pata La pata le dijo patón, pata, larga, pata, ya tu pata no quiere la pata para arriba Que le traigo un pato, patón, pata, larga, pata, como tú Le tiro la pata, el pato a la pata y la pata con yo el pobre pato a patar Le tiro la pata, el pato a la pata y la pata con yo el pobre pato a patar Y estos son los especialistas de Dolce y Muriel ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! Un pato le dijo una pata, pata, pata y traigo de pata para arriba La pata de un pato, de un pato patán La pata le dijo patón, pata larga patán Y a tu pata no quiere la pata para arriba Que le traigo un pato patón, pata larga patán como tal Me tiro la pata, el pato a la pata Y la pata cogió el pobre pato a patán Me tiro la pata, el pato a la pata Y la pata cogió el pobre pato a patán Aquí voy, aquí voy Con mi pata, con mi pata ¡Te lo dije!